Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Se ha revelado el secreto de las prisas de Khan Yaman por casarse con Demet Özdemir. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La vida privada de los famosos actores Khan Yaman y Demet Özdemir, conocidos por la serie de televisión, Erken Sikus, que protagonizaron, es seguida con curiosidad por sus fans. Las acusaciones vertidas en los últimos días permiten comprender la actitud apresurada de la pareja hacia el matrimonio. Resultó que el secreto detrás de la decisión de Khan Yaman de casarse con Demet Özdemir fue la profundización de sus sentimientos mutuos y el aumento de su confianza mutua. La famosa pareja convirtió su amistad, que comenzó detrás de escena, en amor con el tiempo, y su vínculo se hizo más fuerte. Según información de su círculo más cercano, Khan Yaman quería ahora asentar sus relaciones sobre bases más sólidas y planificar el futuro. La idea de coronar su relación con Demet Özdemir con un matrimonio se considera un paso importante para él. Se afirma que el amor y respeto que la pareja sintió el uno por el otro durante el tiempo que pasaron juntos fue eficaz en su decisión de casarse. Se afirma que el apoyo y la comprensión de Demet Özdemir hacia Khan Yaman aceleraron la decisión de casarse del actor. La razón por la que Khan Yaman ahora quiere encontrarse cómodamente con Demet Özdemir es porque quiere llevar su relación aún más lejos. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.